Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y quiero darte la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro curso gratis de trading. Recuerda que todos los domingos publicaremos un nuevo capítulo que tiene el objetivo principal de brindarte las herramientas para tomar mejores decisiones de trading y mejores decisiones de inversión. Por supuesto, todo lo que aquí proponemos, sugerimos, explicamos, todo, absolutamente todo es basado en la experiencia. Antes de comenzar, recuerda que si este tipo de videos te aportan valor, dejarnos un pulgar arriba y compartirlo en tus redes sociales, solo de esta forma lograremos crecer esta comunidad. Pero ahora sí, vamos al núcleo de este video. El día de hoy quiero hablar de un tipo de fenómenos que son denominados como eventos kamikaze. ¿Cuáles son los llamados eventos kamikaze? Son aquellos eventos que pueden ser eventos gráficos, técnicos o fundamentales que cuando ocurren aparentemente nos ofrecen una altísima probabilidad de éxito. Estos son los llamados eventos kamikaze. Para los que no lo sepan, kamikaze se le denomina, aquel tipo de situaciones en las que las personas, pero en este caso los inversionistas o los traders, arriesgan el todo por el todo. ¿Por qué arriesgan el todo por el todo? Porque se topan con este tipo de eventos que pueden ser gráficos, técnicos o fundamentales. Y desde su punto de vista, el evento es tan potente que le ofrece las mayores probabilidades de éxito. Y como él piensa que es así, entonces arriesga el todo por el todo. En términos de inversiones y en términos de trading, arriesgar el todo por el todo es cuando nosotros nos apalancamos de manera excesiva. Porque este evento se lo merece, porque el retorno potencial supuestamente compensa el riesgo potencial. Estos son los eventos kamikaze y podríamos mencionar un montón como por ejemplo algunas situaciones gráficas cuando estamos analizando gráficos de velas o algunas situaciones técnicas cuando identificamos niveles de precio que están en sobreventa o niveles de precio que están en sobrecompra o cuando ocurren o se dan a conocer determinadas noticias que son de índole fundamental o son noticias corporativas o son noticias que ocurren de manera inesperada. Existen distintos fenómenos que se pueden denominar como kamikaze y que aparentemente nos ponen en situación de ventaja frente al mercado y por lo tanto nos otorgan el derecho, nosotros nos otorgamos el derecho de asumir un elevadísimo riesgo con el fin de beneficiarnos de este evento denominado kamikaze. Pero realmente el objetivo principal de este video es el siguiente, miren, de verdad si existen determinados fenómenos, situaciones, gráficas, técnicas y fundamentales que cuando nosotros las vemos y basados en nuestra propia experiencia en nuestros resultados y por supuesto también en nuestro conocimiento. Sí que existen determinadas situaciones en las que estamos en ventaja, pero estamos en ventaja por el conocimiento, por la experiencia y por los resultados que hemos obtenido en situaciones anteriores cuando este evento ha ocurrido. Cuando decimos que es un evento con altísimas probabilidades de éxito, estamos diciendo en el fondo que las probabilidades de ganar dinero cuando ocurre esto son del 70%, el 80% o el 90%. Es una probabilidad muy alta de tener éxito. Sin embargo, existe este margen. Si la probabilidad de éxito es el 70%, la probabilidad de fracaso es del 30%. Si la probabilidad de éxito es del 80%, la probabilidad de fracasar es del 20%. Y si la probabilidad de tener éxito es del 90%, la probabilidad de fracasar es del 10%. El hecho es que existe la probabilidad de fracasar. Cuando yo digo fracasar o cuando yo digo asumir excesivos riesgos, ¿a qué verdaderamente me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la posibilidad de enfrentar graves pérdidas en mi capital, graves pérdidas en mi cuenta con el broker, graves pérdidas en mi portafolio. Pensemos en lo siguiente. Supongamos que estamos frente a un evento kamikaze y que desde nuestro punto de vista, las probabilidades de tener éxito son del 90%, que son altísimas. Y por lo tanto, las probabilidades de fracasar son del 10%. Pensemos en lo siguiente. Si efectivamente el evento que verdaderamente ocurre es el que está incluido en este 10% de posibilidades de fracasar, ese 10% se convierte automáticamente en nuestro 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo identifico un evento kamikaze con un 80, un 70, un 90% de tener éxito, un 90% de probabilidades de tener éxito y basados en este raciocinio, tomamos la decisión de apalancarnos excesivamente. Es decir, de irnos al todo por el todo, todo o nada, vida o muerte, pobre o rico. Si nosotros decidimos apalancarnos de manera excesiva y el evento que efectivamente ocurre es el que está incluido en este escenario catastrófico del 10%, ese 10% será nuestro 100%. Y si nosotros nos hemos apalancado de manera excesiva, estaremos muy probablemente perdiendo el 100% o algo muy cercano al 100% de nuestro capital. Únicamente cuando baja la marea es cuando nos damos cuenta quiénes eran los que verdaderamente estaban desnudos. Cuando digo bajar la marea o cuando Warren Buffett dice bajar la marea, que él es el autor original de esta frase, cuando Warren Buffett dice que baja la marea, se está refiriendo al evento en el cual bajan los precios. Y cuando afirma que allí es cuando nos damos cuenta quiénes estaban desnudos, se está refiriendo a aquellas personas que estaban excesivamente apalancadas. Lo que muchas personas, traders e inversionistas no tienen en cuenta, es que lo más importante cuando invertimos o hacemos trading, cuando operamos en los mercados, lo más importante no es ganar dinero, sino que es no perder todo el dinero. Porque la única forma de seguir operando, la única forma de seguir haciendo trading, la única forma de seguir invirtiendo es teniendo dinero, es teniendo capital de trabajo para seguir poniendo a prueba nuestras hipótesis, para seguir poniendo a prueba nuestro modelo de negocio, para seguir poniendo a prueba nuestro método de trading y nuestro método de inversión. Por lo tanto, lo más importante no es ganar dinero, sino no perder todo el dinero. Porque cuando nos damos el lujo de arriesgarlo todo y efectivamente lo perdemos todo, automáticamente nosotros mismos nos estamos sacando del mercado y por lo tanto nos estamos perdiendo la oportunidad de aprender a manejar un negocio que puede ser próspero y un negocio que si se maneja bien, nos puede ofrecer libertad financiera, sobre todo si hacemos la transición desde traders hacia inversionistas. Lo más importante no es ganar dinero, sino no perderlo. Porque cuando estamos aprendiendo a no perder dinero, en el fondo también estamos aprendiendo cómo ganar dinero. Cuando estamos aprendiendo cómo no se debe perder el dinero, también estamos aprendiendo cómo ganar el dinero porque estamos aprendiendo las técnicas para construir capital. Otra cuestión que muchos traders y muchos inversionistas no tienen en cuenta es lo siguiente. Nosotros podemos tener la idea correcta, podemos tener el análisis adecuado, podemos tener la hipótesis que es la correcta para ese momento, para la coyuntura. Podemos haber hecho el análisis adecuado acerca de cuáles son los drivers del mercado. Podemos haber realizado un buen análisis técnico, un buen análisis gráfico y un buen análisis fundamental. Pero lo que muchos traders y muchos inversionistas no tienen en cuenta es que una cosa es el análisis correcto y otra cosa es meterse en el timing o en el momento correcto. Lo que en la mayoría de las ocasiones ocurre ocurre es que a pesar de tener la hipótesis, el análisis o las conclusiones adecuadas, probablemente entremos al mercado y el mercado se demore algún tiempo en hacer lo que nosotros habíamos previsto que iba a hacer. ¿Cuál es la clave cuando esto ocurre? Que es en la mayoría de las ocasiones que nosotros tengamos capacidad de aguantar. La capacidad de aguantar es lo que determina que una posición larga o corta pueda madurar y que la podamos llevar por lo tanto a su máximo potencial y obtener el mayor beneficio de ella. La única forma de aguantar es no excedernos con el capital. La única forma de aguantar este pequeño momento en el cual el mercado no se comporta como nosotros habíamos previsto, por lo menos no de momento. La única forma de aguantar es que no asumamos excesivos riesgos, es que no actuemos como kamikazes. ¿Por qué les digo todo esto? Porque últimamente he observado algunos videos, videos que incluso pueden ser bien intencionados, en el que algunas personas, creo yo que sin el conocimiento adecuado, creo yo personas emocionadas porque acabaron de hacer un curso. Hacen el curso y ahora creen que saben, a pesar de que carecen de la experiencia y de que también carecen de los resultados. Hacen un curso y ahora explican lo que aprendieron en ese curso y lo explican de manera muy alegre, pero también de manera muy didáctica, es decir, de manera muy creíble, incluso con algún tipo de lógica. El hecho es que muchas personas están explicando los eventos kamikaze y los están explicando de la manera incorrecta. Como dije al principio, puede ser que lo estén haciendo de manera bien intencionada, pero el mundo está lleno de gente con buenas intenciones, que comete gravísimos errores, pero que además induce a otros a cometer esos errores. Muchas personas ahora mismo hacen un curso y después se dedican a aprender emocionados lo que aprendieron con ese curso. Y lo peor, probablemente ese curso lo hicieron con otra persona que hizo un curso parecido con alguien más y a partir de allí, sin experiencia y sin resultados, hizo ese curso que esta otra persona tomó y de esta forma está multiplicando la manera equivocada de ver los mercados, la manera equivocada de tomar decisiones, la manera equivocada de asumir riesgos y por lo tanto están induciendo a un montón de personas a cometer errores que no tendrían por qué cometer si estas personas no explicaran cosas emocionadas, pero sobre las cuales carecen de experiencia, carecen de los resultados y por lo tanto carecen de la visión correcta acerca de cómo se operan los mercados. Nunca debemos realizar operaciones del todo por el todo. Nunca nos debemos exponer a sufrir una pérdida catastrófica. Nunca nos debemos exponer a perder todo nuestro dinero y todo nuestro capital. Recordemos lo que nos costó ganarlo. Recordemos que en la vida no existen los atajos, no existen los caminos fáciles. Recordemos que el mundo está lleno de personas que se han quebrado por exceso de optimismo, por exceso de confianza y también por exceso de ignorancia. Como siempre si estos vídeos te aportan valor déjanos un pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram o Twitter. Si eres nuevo en nuestro canal solo te pido dos cosas. La primera de ellas que te suscribas a él, solo de esta forma podremos crecer esta comunidad y llegar a miles o a millones de personas. Queremos impactar a millones. Y la segunda que hagas clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Si tienes algún tema que tenga que ver con el trading, con las inversiones, con los mercados financieros o con las bolsas de valores, por favor escríbelo debajo en los comentarios. Igual si tienes preguntas déjalo debajo en los comentarios. Leemos todos los comentarios. Y por último si deseas profundizar acerca de estos temas. Te invito a realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Encontrarás un link debajo de este vídeo. Lo único que tienes que hacer es solicitarlo. Recuerda que todos los domingos tendremos un nuevo capítulo de nuestro curso gratis de trading. Y durante la semana compartiremos una nueva biografía y una nueva historia con los grandes traders de leyenda. No te lo puedes perder. Nos vemos el próximo domingo con el curso gratis de trading y nos vemos durante la semana con una fantástica biografía. Nada como aprender de la experiencia, los éxitos y los fracasos ajenos. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. ¡Gracias!